El teleprompter es un aparato electrónico que refleja el texto de la noticia, previamente cargado en una computadora en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara. En algunos casos se controlan a través de un pedal en los pies del presentador, que al pisarlo avanza el texto y si dejo de pisarlo, esto se tiene. De este modo, el sujeto puede leer por comodidad y a su ritmo. Fin.